Uno de los edificios que el Consejo de la Judicatura remodeló en el año 2012 ahora permanece abandonado, parcialmente desmantelado y expuesto a los delincuentes. En el siguiente informe, William Young nos muestra las condiciones de este inmueble que dejó de funcionar a raíz del terremoto del año 2016 que causó en su estructura severos daños. Fue inaugurado en el 2012, luego de varios meses de remodelación. Se ve imponente. Readecuarlo le costó al Consejo de la Judicatura más de 3 millones de dólares. Para su apertura se organizó un recorrido con el expresidente Rafael Correa. Subieron los nueve pisos de amplias oficinas en las que funcionaban ocho salas de audiencias y once juzgados. Era la nueva unidad judicial de la familia, niñez y adolescencia. Según las autoridades de ese entonces, un modelo a seguir. Pero eso solo iba a durar cuatro años, porque ahora luce así. Sus pasillos destruidos, el tumbado colapsó. Solo quedan restos de los extensos ductos de aire acondicionado. No hay lámparas. Se han robado las ventanas, hasta el piso se los quisieron llevar. Ya dejó de ser el edificio inteligente que destacaba en las calles Tulcán y Luque, en el centro de Guayaquil. La casa de Miguel Suárez está junto a este inmueble. Denunció desde hace varios meses el abandono de esta propiedad estatal y en lo que se ha convertido. No sé si quieren ya hasta demoler, sacar los fierros, porque ya tienen saqueándolo prácticamente dos años. Se supone que ya no hay nada más que sacar ahí, pero se siguen metiendo. Y lo que nos ocurrió hace como unos seis, ocho meses, que de arriba cayó un ventanal y nos dañó toda la cubierta. Los habitantes del sector han grabado como mendigos y delincuentes ingresan a este edificio burlándolas cercas para llevarse lo que pueden. Lo han saqueado. Pero, ¿por qué permanece en estas condiciones luego de tan poco tiempo? El director del Consejo de la Judicatura en Guayas, Lenín Ceballos, aclaró que es otro de los daños que dejó el terremoto de abril de 2016. Y no saben qué hacer con él. Por ahora colocaron algunos vidrios, reforzaron el alambrado y le pusieron un candado. Un informe técnico determinó que desde el sismo ya no puede ser usado, por eso lo abandonaron. Ahora está en un proceso de traspaso para que Inmobiliar lo administre y eso se ha demorado. Ya pasaron casi dos años. Estructuralmente existe el informe que ese edificio no es funcional. En realidad sería exponernos a la gente que trabaja y peor aún a la ciudadanía y los vecinos, porque ya hay un informe que determina que no es operativo. Por eso se procedió a desalojar el edificio ya inmobiliar. Le corresponderá tomar la decisión respecto a si lo remodela, si es posible, pero ya eso es responsabilidad inmobiliar. Un enorme inmueble que sufre las consecuencias del tiempo. Un edificio en el que ahora solo quedan recuerdos pintados de las víctimas que recibía a diario.